¡Hey! ¡Hey! Nuestro protagonista, Yuya, había derrotado básicamente a lo que era el mal, aunque técnicamente hablando no fue él quien lo derrotó, sino que fue esa combinación del trío invencible entre las mascotas de nuestro héroe Akatsuki, Nai y Ciel. Vemos que Ciel básicamente tenía un poder bastante abrumador con respecto a lo que viene siendo su inmortalidad, su resurrección constante que veniría acompañada de lo que era una subida de nivel para él y sus acompañantes, lo cual le fue sumando poder a estas criaturas hasta lleguear al punto donde pudieron derrotar a lo que viene siendo la reencarnación del mal. Se nos reveló un poco más sobre los acontecimientos relacionados con el santo, lo cual me genera bastante intriga, pero en el capítulo del día de hoy vamos a ver todos los acontecimientos posteriores a este hecho. En verdad, espero disfruten del resumen y de ser así, recuerden dejarnos un like, un comentario y como siempre un agradecimiento muy especial a los miembros del canal que nos apoyan con esas membresías y donaciones. Un saludo muy especial a los Zen de la soberanía, Crisaki 11 y Jeremías Fernández, al igual que también a todos los miembros Archinobles, McNobles, Lain Noble del canal. Bueno mis Gutomers, ya para dar inicio también, quiero aprovechar la oportunidad para enviarles una pequeña invitación a todos para que vayan a nuestros canales hermano, el Gutomers y los Gutomers de otro momento donde encontrarán mucho más contenido que tenemos para ofrecerle. Finalmente, al miembro Rango Zen de la soberanía, Dylan Paster, también un agradecimiento muy especial por ese increíble apoyo. Y así nada más que decir, simplemente comencemos. Volumen 7 Epílogo, la princesa Lexia el tiempo retrocede un poco. Durante el tiempo en el que Yuya se encontraba con Sil después de haber derrotado a un grupo de bestias malignas, Lexia y los demás que permanecían en el reino regal mantenían una conversación con Orgis. Orgis, nos ha vuelto a salvar. ¿Qué te pareció? No es increíble mi marido. Desde cuando Yuya se ha convertido en el marido de Lexia. Por alguna razón, Lexia hinchó el pecho con confianza mientras Yuya era elogiado. Luna no pudo evitar sonreír y replicar al verla. Sin embargo, a Orgis no pareció importarle semejante Lexia y puso una expresión complicada. ¿Qué demonios es él? He oído que es el discípulo del santo pateador, pero también he oído de la espada santa que no es el sucesor oficial. Además, parece que incluso la espada santa ha acogido a Yuya Dono como su discípulo, y encima es el maestro del dragón del Génesis, ya no sé qué está pasando. Por supuesto, es mi marido después de todo. Esa no responde a nada. ¿Y cuántas veces tengo que decirte que no es tu marido? ¿Qué, Luna? Solo admítelo. Es decir, es muy malo. Luna solo pudo sujetar su cabeza con las manos ya que las palabras de Lexia eran muy... inocentes. Inocentes. El propio Orgis no esperaba una respuesta decente, así que no le prestó. Atención. Entonces un soldado se acercó y le susurró a Orgis. Ah, ya veo. Entonces déjala pasar por aquí. Ah. Tras recibir la orden, el soldado se fue y Orgis se volvió hacia Lexia y los demás. Yuya Dono se ha ido, pero ahora es un buen momento. Me gustaría que conocieran a la santa que hemos invocado. En respuesta a las palabras de Orgis, Lexia asintió con una expresión seria, lo que supuso un cambio total respecto al ambiente desenfadado de antes. Sí, entiendo. Además, a mí también me gustaría ayudarla. Gracias. En cuanto a Lexia, todavía estaba molesta por el hecho de que Orgis hubiera invocado a una santa de otro mundo. Sin embargo, con la forma en que antes los santos no pudieron hacer nada contra el ataque de Abyss, ella podía entender lo que Orgis estaba pensando. Sin embargo, invocar a una santa de otro mundo era como un secuestro que seguía siendo imperdonable, y Lexia quería ayudar a la santa tanto como pudiera. Entonces, Maika Gurazaka apareció en la habitación en la que Orgis y los demás estaban, con un aspecto algo asustado, un, he oído que querías verme, así que he venido. Oh, santa dono. Me disculpo, ya que acabas de terminar una batalla y estás cansada. Hay alguien a quien me gustaría presentarte. Oh. Orgis presentó a Lexia. Esta es la primera princesa del reino Alseria, que tiene relaciones amistosas con él. Reino regal. La princesa Lexia. Mi nombre es Lexia von Alseria. Siento mucho haber hecho la peligrosa petición de derrotar al mal. A ti que no tienes nada que ver con este mundo originalmente. Dijo Lexia, e inclinó la cabeza hacia Mai. Mai entró en pánico al verla. Ve por favor, levanta la cabeza. En efecto, al principio estaba confundida sobre muchas cosas y, para ser sincera, sigo estándolo ahora. Pero la gente de este país ha sido muy buena conmigo. Además, si dicen que necesitan mi ayuda, me gustaría ayudarlos en todo lo que pueda. Gracias de todo corazón, Santa Sama. Mai permaneció indecisa mientras Lexia bajaba la cabeza una vez más. N no es necesario que me llames Santa. Oh, lo siento. No te he dicho mi nombre. Soy Mai Kagurazaka. Eh. Cuando Lexia escuchó las palabras de Mai, sus ojos se abrieron de par en par. Lo mismo ocurrió con Luna, que tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Mai ladeó la cabeza al verlas a las dos. Un, pasa algo. Oh, lo siento. Tu nombre tiene una vibración similar a la de alguien que conozco. Y cuando me fijé más de cerca, me di cuenta de que también tienes un color de cabello y de ojo similar. Por casualidad te refieres a Yuya Tenghou. ¿Conoces a Yuya Sama? Lexia se sorprendió por las palabras de Mai. Orgis, que estaba observando el intercambio, murmuró de repente. Si me preguntas. Yuya Dono y Santa Dono, efectivamente tienen una atmósfera algo similar. Ah, sí. Es porque somos de la misma ciudad natal. Eh. Todos los presentes se quedaron helados al escuchar las palabras de Mai, que las dijo de forma casual. Sin que Yuya lo supiera, su secreto quedó finalmente al descubierto. ¿Qué día más loco? Je. Estoy de acuerdo. Fue asombroso y agotador. Mientras regresábamos a mi hogar en la tierra, no pude evitar pensar en los acontecimientos del día y decir esas cosas. En mi caso, mi cuerpo y mi mente estaban completamente agotados. Justo cuando creía que por fin había podido derrotar a Usagi-sensei, la persona contra la que debía usar mi poder ha desaparecido. Asombrada. Sí, era muy fuerte. Es la habilidad, marcha de regreso del Hades. Parece que sí. Oumazan no parece conocer los detalles, pero por lo que vi, parece que cada vez que recibe daño, se recupera, y cada vez que se recupera, se hace más fuerte. Irregular. Es demasiado fuerte y es una pesadilla para el oponente. Eso es seguro. Yuti tenía razón, no será más que una pesadilla para los que luchen contra él. Además de que puede curarse al instante tras un ataque, también se fortalece cada vez que se cura. Es más aterrador que un zombie. Oh, bueno. Ahora que la batalla contra el mal finalmente ha llegado a su fin, podemos relajarnos en este mundo de aquí en adelante, justo cuando iba a decir eso, de repente toda la casa empezó a temblar. ¿Qué sucede? Confundida. No tengo ni idea. Yuti tampoco parecía entender la causa y nos esforzamos por soportar el temblor. No era como un terremoto, pero se sentía como si todo el espacio estuviera temblando. Algo está distorsionando el espacio. Entonces, Knight y los demás se reunieron a nuestro alrededor. Oh, mazán, ¿sabes qué es este temblor? No. No tengo ni idea. ¿No es algún tipo de desastre natural exclusivo de esta tierra? No, no, no. Ha habido terremotos, pero nunca han distorsionado el espacio. Me sorprendería que fuera el caso. Soportamos el temblor durante un rato, pero finalmente se debilitó y se detuvo por completo. ¿H ha terminado? Tal vez. No creo que vuelva a temblar. Dejé escapar una lenta respiración mientras escuchaba las palabras de Yuti. Fuuu. ¿Qué fue todo eso? A. Yuya. G. La voz de Yuti era aguda, pero di una respuesta despreocupada. Pero, la expresión de Yuti seguía siendo sombría y su mirada estaba fija detrás de mí. Me giré para ver si había algo detrás de mí y vi. G. Por alguna razón, había un pilar de luz que descendía del techo. Sin embargo, no parecía haber ningún agujero en el techo. Cuando estaba mirando el pilar de luz, algo bajó de la parte superior del pilar. ¿Quién? Hou. Oumazán sonrió felizmente al ver la cosa que bajó, pero yo no estaba concentrado en eso. Porque lo que cayó del cielo fue una chica que no se parecía a nada que hubiera visto en este mundo, o incluso en el otro. Parecía tener más o menos la misma edad que yo, pero tenía el cabello azul brillante, los ojos azules y una luz centelleante que me recordaba al cielo estrellado bailaba alrededor de su cuerpo. La chica de la luz misteriosa aterrizó tranquilamente en el suelo de mi casa y miró a nuestro alrededor. Finalmente, abrió la boca. Sé que el plano está aquí. Por favor, sé maduro y entrégalo. G. ¿Plano? Confundida. Yuya, ¿entiendes alguna palabra de lo que dice? E. ¿No la entiendes? Afirmativo. Me sorprendieron las palabras de Yuti, pero pronto me di cuenta de que podía entender las palabras de la chica gracias a mi habilidad, comprensión del lenguaje. Entonces la chica, que parecía impaciente por la falta de respuesta, volvió a abrir la boca. Te lo advierto. Por favor, sé maduro y entrega el plano. De lo contrario, destruiré este planeta. G. ¿Vas a destruir este planeta? Levanté la voz sorprendido por esta inesperada afirmación. Pero la chica tenía una expresión muy seria en su rostro. Somos de una civilización mucho más avanzada que este planeta. No haría falta mucho para destruir este planeta. Eh, espera. Solo quiero confirmar una cosa. Eres un extraterrestre. Tenía una vaga idea de lo que estaba hablando, pero le pedí que lo confirmara. Extraterrestre, ciertamente, desde el punto de vista de la gente de este planeta, sí. Ups, tenía tanta prisa que no me presenté. La chica que decía ser extraterrestre inclinó la cabeza con reverencia al decir esto. Soy Merle, del planeta Amel. Por favor, devuélveme el plano. La chica que dijo ser del planeta Amel. Merle-san, levantó la cabeza y volvió a hablarnos. N-no, no tengo ni idea de lo que estás hablando cuando me pides que te devuelva el plano y a qué te refieres cuando dices eso. En respuesta a mi pregunta, Merle-san, por alguna razón, dirigió su atención a la máquina rectangular que llevaba en el brazo. Tanto su ritmo cardíaco como sus ondas cerebrales no muestran signos de estar mintiendo. Muy bien, me explicaré. Parece que la máquina pegada a su mano sirve para comprobar si la otra persona miente o no. Existe algo así como un detector de mentiras portátil. Es un querido deseo de mi planeta, Amel, tener algo construido a partir del plano que estoy buscando. Querido deseo. Puede que no lo entiendas ya que vives en este pacífico planeta, pero en este vasto universo, las trágicas guerras interestelares son muy comunes. Hace tiempo, nuestro planeta fue invadido por otro y corría el riesgo de ser derrotado. Para contrarrestar a estos invasores, nuestro planeta ha estado desarrollando un arma de aniquilación antiastronómica. ¿Un arma de aniquilación antiastronómica? ¿A qué viene ese nombre? Sin embargo, debido a un accidente, el plano estuvo a punto de ser robado por él. Enemigo, por lo que nuestros antepasados sellaron el plano en un objeto determinado y... Lo liberaron en la inmensidad del espacio para protegerlo de las manos de los invasores. Sinceramente, quiero huir ahora mismo de esta historia, pero no creo que pueda porque Moro Sean me está hablando con los ojos puestos en mí. Oh, solo soy un ciudadano común, ¿por qué me estoy involucrando en esta gran historia? Entonces, pasaron 10.000 años. ¿10.000 años? Es demasiado pesado. ¿Qué quiere realmente de mí? Durante esos 10.000 años, conseguimos detener la invasión. Recientemente, se creó una nueva arma biológica en el planeta enemigo y volvemos a estar en apuros. ¿Y cuando eso sucedió? En ese momento, detecté una señal desde este punto del planeta de que el sello del plano creado por nuestros antepasados estaba a punto de romperse. E. Como dije antes, el arma que dejaron nuestros antepasados es nuestra última esperanza, pero si cae en manos del enemigo, se convertirá rápidamente en desesperación. Si el plano del arma pasa al otro planeta y se desarrolla, nuestro planeta será destruido. Por eso, nuestros antepasados utilizaron un determinado truco cuando sellaron el plano. Para desbloquear el plano, necesitamos utilizar la fuerza vital de decenas de miles de personas o un poder mágico equivalente a decenas de miles de personas. No puedo percibir ningún poder mágico de este planeta, así que es posible que hayan preparado la fuerza vital, pero por lo que parece, no hay evidencia de que decenas de miles de formas de vida hayan muerto. Así que no sé por qué se liberó el plano, pero como percibí que el sello que no debería haberse roto se rompió, vine a toda prisa a recuperarlo. No podemos dejar que caiga en manos del enemigo. Cuanto más oigo hablar de ello, más inquietante me parece, y la escala es tan grande que no puedo seguir la historia. Eso es todo lo que tengo que decir. Por favor, entrega el plano inmediatamente. Hmm. Aunque digas eso, no sé cómo es el plano, así que no puedo devolvértelo. El caso es que, ¿sabe Merl-san dónde se guarda el plano en esta casa? ¿Puedo percibir las ondas electromagnéticas del plano que buscamos, pero parece haber sido interferido por la presencia de los objetos que supuestamente se guardan con él, las ondas electromagnéticas y todas las fuerzas que se arremolinan a su alrededor, así que no puedo decirte la ubicación exacta del plano. Hmm. No sé mucho al respecto, pero cuando pienso en un lugar así, el que me viene a la mente de alguna manera es el almacén. Hay muchas cosas incomprensibles por ahí, y mientras Oma-san lo disfruta, Yuti tiene demasiado miedo de entrar ahí. Parece que tiene muchas cosas con un aura mala. Sin embargo, no lo entiendo realmente. No lo sé, tal vez solo soy aburrido. Por cierto, ¿qué aspecto tiene el plano? El plano en sí no es real, ya que queda como un holograma, pero está sellado en una caja de piedra hecha de cosmonium, el material más duro del universo. El tamaño de la caja es del tamaño de un cubo, así. Ah. Me di cuenta de que tenía una idea de lo que Merl-san estaba hablando, pero al mismo tiempo, Oma-san levantó la voz de repente. Al mirar en esa dirección, Oma-san tiene un raro sudor frío en su cara. ¿Oma-san? ¿Qué pasa? Yo 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 no hice nada malo. La forma en que se agitó fue tremenda. Más bien, pensé que Oma-san, que normalmente no se pone nervioso, no es muy bueno disimulando en momentos como este. Definitivamente, Oma-san sabe algo de esto. Mientras pensaba esto, Oma-san empezó a cavar su propia tumba, aunque nadie lo estaba interrogando. Sé cuando estaba jugando en ese almacén solo para matar el tiempo, no había manera. ¿En qué golpeara un objeto misterioso allí con mi poder mágico? Lamentable. ¡Wow! ¡Fugo! Fue mirado con lástima por Yuti, confusión por Knight y consternación por Aketsuki. El único que no se inmutó por la situación fue Sil, que estaba durmiendo en mi hombro. Tengo la sensación de que este pequeño era igual que Aketsuki. De hecho, es muy fuerte. Está bien entonces. Vayamos a ver. Parece que todos saben dónde está el plano. Bueno, ahora, díganmelo inmediatamente. Al ver a Merl-san decir esto con una expresión seria, quise sujetar mi cabeza. A pesar de que acabamos de derrotar a un mal perfecto en otro mundo, una vez más nos. Hemos visto envueltos en una especie de evento espectacular. Parece que pasará mucho tiempo antes de que pueda relajarme y descansar. Fin del volumen 7. Sin duda alguna, la suerte de nuestro protagonista juega muy en su contra a veces. ¿Ustedes qué piensan? Por un lado, le ayuda a ganar una buena cantidad de fortuna y desenmascarar a este sujeto tan malvado que estaba pretendiendo que se hace con Mew-san. Y ahora le trae todo este tipo de problemas. Entonces, esto se está volviendo bastante interesante, ya que con esto se hace el preámbulo de lo que viene siendo el arco de lava, lo que sería el evento espacial. Así que, ¿qué será lo que sucederá? Lo descubriremos en los siguientes resúmenes. Para ello, recuerden, tenemos una nueva playlist para el siguiente volumen número 8, ya que este es el último capítulo del volumen 7. El enlace va a estar en la descripción y de todas formas debe estar apareciendo en batalla. Espero hayan disfrutado de este resumen, de ser así, recuerden dejarnos un like en el comentario. Y ya sin problema, nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.